Hola a todos. Nuestro invitado de hoy es Álvaro Antón, responsable para Iberia de Aberdeen Standard Investment. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días, aquí estamos en un día lluvioso madrileño. Muy bien. Álvaro, actualmente en el mercado estamos viendo dos posiciones muy diferenciadas. Por un lado, los que piensan que lo peor ha pasado y que hay que ir aprovechando ya las oportunidades que aparecen y por otro los que creen que hay que esperar, que es demasiado pronto. Desde Aberdeen, ¿qué análisis hacéis? ¿Cómo valoráis esta situación actual? Bueno, valoramos la situación desde el punto que tenemos. Tenemos precios o valoraciones a momentos incluso más baratos que 2008. Renta variable Europa, más barata, que ha tenido un gran golpe y no hemos visto precios así desde 1945. Los spreads se han ampliado muchísimo y los precios de los bonos, viendo los spreads, baja los precios de los bonos. Entonces, estamos en un momento en el que, desde nuestro punto de vista, no todos los fundamentales se han perdido y deberíamos empezar a ir tomando posiciones. ¿Dónde? Hombre, todo depende de las posiciones y de las capacidades de riesgo de cada uno de los clientes. Pero hay que ver una vuelta a los fundamentales y hay que ir tomando posiciones en aquellas compañías, ya sea desde el punto de emisión de deuda, por ejemplo, investment grade de alta calificación, siempre hasta triple B, porque por debajo de triple B, high yield, etcétera, etcétera, vamos a ver mucha más volatilidad. Pero en la parte de investment grade de compañías de alta calidad vamos a tener unos yields o unas rentabilidades, unos cupones atractivos aproximadamente al 3%. Adicionalmente y siempre también, una vez más, mirando en el largo plazo, vemos posibilidades tanto en renta variable Europa, en Estados Unidos a lo mejor esperaríamos un poco más a ver cómo se va desarrollando esta crisis sanitaria, pero en la parte de Europa y en la parte de emergentes, aquellos que no hayan tomado posiciones recientemente, es un momento de poco a poco ir tomando posiciones. Nosotros vemos que no todos los fundamentales han caído y que los precios y valoraciones están baratas y sería un buen momento de tomar posiciones, como siempre, en el largo plazo. Álvaro, los mercados han cerrado el primer trimestre del año con una caída media del 20%, con la excepción de China, que ha caído un 10%. ¿Esto es una señal positiva para el resto de países que están ahora en el peor momento de la pandemia? Yo creo que es una señal fundamental. No solo el mercado, sino el dato de PMI que hemos visto ayer de China. El dato de PMI del mes de febrero fue de 30 puntos y en el mes de marzo hemos subido a los 50 puntos dentro de China. Ha habido no solo con los PMI de ayer, sino que hemos visto un rebote en la parte de renta fija, tanto a nivel local, deuda local, como deuda hard currency de gobiernos y deuda corporativa. Toda la deuda de China ayer estuvo en positivo. El mercado, como dices, de renta variable está en positivo. Nosotros participamos en un negocio que se llama Yang Brands, que son aproximadamente mil restaurantes en China, de los cuales el 95% ya se han vuelto a abrir. Es decir, como sabes, nosotros tenemos una posición muy longeva en China. Llevamos invirtiendo desde los años 85. Tenemos fondo a clase A y, desde luego, pensamos una vez más que es un gran indicador que China esté dando resultados positivos y que debería ser un buen dato avanzado para las economías desarrolladas como son Europa y lo que vendrá luego en Estados Unidos. Álvaro, en este escenario, ¿qué tipología de fondos dentro del universo de la industria de gestión colectiva puede ayudar mejor al inverso? Bueno, a nosotros, como te decía antes, y a lo mejor ya te he respondido un poco a la pregunta, pero como te decía antes, a nosotros la renta fija corporativa, investment grade, creemos que dentro de la parte de renta fija es un primer paso al que deben ir los inversores. También una forma de evitar antes, si quieres, es empezarte a meterte en fondos de liquidez para luego hacer los traspasos a fondos, ya sea de renta fija, investment grade, como te decía. La parte de renta variable, a nosotros especialmente nos gusta Europa. Entonces, yo me quedaría con renta fija, investment grade europea, renta variable europea, liquidez euro, etcétera, etcétera, o liquidez incluso dólar, en caso de que así lo viéramos, pero liquidez euro. Y luego también nos gusta, y queremos que pueda ayudar mucho a los inversores, todos aquellos fondos de rentas que están generando una renta adicional de aproximadamente el 3-4%, ¿para qué? Para que los inversores sigan viendo ese flujo de caja. ¿Por qué? Porque creemos que los inversores y el consumidor de a pie va a tener un cierto apriete, vamos a decirlo así, un cierto apriete mensual, tanto desde un punto de vista de jubilación como de rentas, y todo lo que sea añadir o complementar la renta mensual que vayamos a tener, creemos, desde el punto de vista de la verdina estándar, que es una posibilidad muy buena. Nos gustan los fondos de rentas y, si es posible, con capacidad mensual o con un íncomo o con un cupón mensual, de forma que así vamos complementando los sueldos o las pensiones que vamos teniendo. Álvaro, pues muchísimas gracias por tu participación en nuestro ciclo de entrevistas en finanzas.com. Muchísimas gracias a vosotros, a vuestra disposición todos estos días. Gracias. Un abrazo.